Música Con la esperanza que hay un día Dios premiará Toda la esperanza ¿Qué es la canción? ¿Qué parece? ¿Qué parece con su mamá? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Yo lo tengo que ser de cuenta Y mi pareja que te quedes Y no puedes que entrar a lo grande Lindo a la mañana Ven que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseños También amaneciéndome Y a la luz el día ocio Levantate de mañana Dirán que ya amaneció Muchísimas felicidades Quisiera ser el solecito Para entrar por tu ventana Cantar de los buenos días Cantar de los buenos días Acostar y cantar Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Para venirte a cantar Con la música del cielo Boca de miles Boca de miles Y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar El aplauso fuerte que se escuche Para la señora festejada Felicidades Y fuertes de toda su familia A la señora Ana Vamos a poner en temita Los grabamos Por acá en la tarea musical Los amigos Que hoy siempre en la banda Que cumpleaños Buenas tardes amigos Muy buenas tardes Aquí nos encontramos En el Coyol El Coyol Guerrero Festejando El cumpleaños de doña Ana Mejía ¿Verdad? Villalba Villalba ¿Verdad? Ana Villalba Doña Ana Villalba Perdón ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente en este momento? Doña Ana Bien, bien, con mucho gusto Contenta Muy bien Felicidades Gracias Felicidades Hoy, mañana Y siempre Gracias Saludos para toda su familia Para sus hijos Muchísimas felicidades Aquí tiene su mamá Por un ladito ¿Verdad? Aquí está mi mamá También yo le mando saludos a mis hijos Ander Vamos a pedirle a la señora Ana Por ahí En el centro de la pista Para que baile esta canción Le mando saludos a mi chiquitito Brayita Y este Eder Gerardo Su 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 yerno por ahí Por supuesto para que la baile Se llama el ausente Muchachos Y te los quiero mucho Muchachos de la onda y complace a la raza famosa Muy bien A complacer por supuesto la raza está viendo los temas Así es que Así suena la que complace la raza mi compa Gracias Se llama el ausente dice Música 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 A mí se me afiguraba Música Parece esa macolita cortada al amanecer Si por qué vengo de lejos me niegas la no sé Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tenés amor pendiente 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 Ande le cuesta la plaza para la señora Ana de Guillermo De parte de su yerno joven Gerardo Por supuesto Gracias gracias a todos los que están saludando amigos Muchísimas gracias Es un placer para nosotros Para Juan, para Cándido, para Paula y para Gerardo por supuesto Compartir este video con todos ustedes amigos Y para todos sus hermanos Saludos muy especiales para todos y cada uno de ellos A todos los que están presentes A todos los que están presentes los saludamos por supuesto A toda la raza que están con nosotros esta tarde los saludamos por supuesto Que sí a todos y cada uno de ustedes les deseamos un saludo A toda la gente que nos acompaña en esta tarde Les deseamos llegar el saludito Para toda esa familia bonita que están saludándoles Que están con nosotros esta tarde los saludos muy especiales Copita, Víctor Hugo, Ventañez y familia Pero nos saludamos por supuesto Avanzándole con la música muchachos Avanzándole con la música para todos y cada uno de ustedes Vamos a poner un temita que tenemos por ahí En el repertorio de la banda Y para todos y cada uno de ustedes De los temitas de los temitos originales de la banda que complace la raza Para toda la familia que nos acompañe en esta tarde Les deseamos llegar el saludo muy especial por supuesto Al copita Gerardo Gerardo Delgado A toda esa familia Delgado Los saludamos por supuesto que sí Gracias, gracias amigos Muchísimos saludos Página Chiro Informando Transmitiéndoles totalmente en vivo para todos ustedes Me siento contento Me siento orgulloso de poder Transmitirles en vivo a todos mis paisanos Saludos a todos mis amigos de por acá El bello municipio de Coyuca de Catalán Y de diferentes partes de la República Desde aquí les mandamos un saludote A todos ustedes Hoy pues andamos por acá por el Coyol El Coyol, municipio de Coyuca Se llama para toda la raza que nos acompañe esta tarde Raza Fisteadora Poco a poco van llegando familias Poco a poco van llegando Amistades La siguiente maravilla para todos Si quedan ustedes Amiga bonita En esta tarde calientita Tarde calientísima Ahí les este Andenles También les pedimos Que también ustedes Le den el clip Y lo compartan amigos Compártanlo Para todos Para todos Si quedan ustedes Se llama Corrido Corrido del Chafa Dice Corrido del Chafuel Corrido del Chama Corrido del Chama Me suenen las guitarras mi amigo Me haré cantar el corrido Acacado del Guerrero En tareta no hires nacido El corrido va compuesto, para chafas son amigos Hombre de mucho talento, corazón humilde No le gusta andar hablando, ni presumirle a su gente Las mujeres su delirio Muy astuto y muy valiente Muchos años trabajando, atragándole a la vida A ganas y subidas, alogado por lo que ha creído Viste muchas amistades Y en su ancho espalda Quiero mandar un saludo a la prima Juana, a Samorelia Prima Juana, a Samorelia De parte de Pedro Cuadra El buen amigo Pedro Mucho gusto Pedro Listo, para estarse una corona bien fría con la música ¿De aquí son? ¿De aquí mismo? Mucho gusto Gracias, ahí estamos Aquí estamos amigos, gracias, gracias, saludos para todos Gracias, Rudo de la Garza, saludos Claro, sí, Jaime Molina, saludos Ahí denle en el click, muchachos, en compartir Un saludo a San Blanca, Georgia San Blanca, Georgia La Rosy Mojica Eso Angelina Mojica ¿De parte de? Nicole Mojica Ando Ok, muy bien ¿Listos para bailar? Báilele, pues ya ¿Verdad? Está calmada la cosa ahorita Muy bien Gracias, gracias a todos los que los están saludando amigos Voy a ver a una criatita Que me la ando enamorando Con mis mejores amigos Hay que seguir para ganar Ok, bienvenido gente Para todos ustedes Es bonito tema por ahí solicitado Pues un amigo, el señor Chafa Claro que sí Bueno, para la festejada Y para todos ustedes los presentes En esta única tarde Calurosa Pero aquí estamos todos reunidos Haciendo saludcita Y felicitando pues A la señora festejada A la señora Ana Villalba Y familia Claro que sí De parte de nuestro amigo Gerardo pues Por ahí Para su suegra La señora Ana Y para todos los invitados En esta bonita tarde Para que usted se divierta Sanamente En familia A todos los presentes Que están disfrutando Los hablados de alimentos A los que están diciendo Salucita de la buena Por ahí con su cerveza preferida Así están Saludos para Cleo Vamos a continuar Al amigo Chiro Al amigo Chiro Que por ahí estamos Está presente Está transmitiendo en vivo Por ahí famosísimo Chiro De parte de los amigos De la banda Que complace a la raza Los duques por ahí Gracias Vamos a ver la oportunidad De estar ahí en su casa Ya dos, tres, cuatro Cinco, benditos Por ahí Próximamente Estaremos en otro Así es Con la banda Que complace A la raza En este otro lugar Del Coyol Vamos a continuar Con usted Muchachos Saludos Saludos Saludando Saludando Toda la familia Del Coyol Haciéndole llegar El saludo Especialmente Por supuesto Para todos Y cada uno A ustedes A toda la familia Bendan Y también compita Víctor A toda su familia Los saludamos Por supuesto A esa gente Que nos acompaña Les deseamos llegar El saludo Muy especial Para todos Y cada uno A ustedes Avanzándole con la música Avanzándole con la música Por supuesto De los temitas Que tenemos En grabaciones De la banda Para Paula Jiménez Saludos Para América Aguirre Y esposo Saludos Para Carlos Medina Y para Bárbara Romero Claro que sí Muchachos Marca Le Bonito Junior Que suene Deja De parte De su sobrino Armado Romero Que lo gana La toque Saludos 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 Si pienso de llorar a sonar copas, solería la gloria más feliz. ¿Dónde están esas negras botellas que mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde está esos negras botellas que mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas? que bailes dicen aquí en los comentarios que cuando muera me lleven a enterrar y los murió de tierra que me echen de los señores de vino y de mezcal y los murió de tierra que me echen de los señores de vino y de mezcal y los murió de tierra que me echen gracias a todos los que nos están saludando y comentando gracias me mando a saludar Fidel Jiménez ya me voy ya de aquí ya me despido por la sombra de un verde en hogar ya me voy ya de aquí ya me despido por la sombra de un verde en hogar es el marco antónico mis amigos que no dejen de tomar mezcal es el marco antónico mis amigos que no dejen de tomar mezcal es el marco antónico mis amigos es el marco antónico mis amigos especialmente para su suegra la señora Ana la Bestejada en ese momento por ahí le están colgando a los billetes siguen colgándole los billetitos por ahí usted puede ponerle de a 50 porque ya ve que como que están caducando este perro ya me ha empagado la mera neta por eso luego no me gusta tocar así porque me andan niando los perros las patas me quieren niar el pito y luego el otro pito traigo diferentes tamaños los pitos hay que comiéndole un birra ese pinche perro ya me ha caído mal ahora sí doña Ana ya le están colgando bastante billetito verdad ni modo que no nos invite a las enchiladas mañana si la señora no es viernes dice mi hija que voy a ir adentro a la comida ah le grabe la comida vámonos pues a ver a dónde está la vamos a buscar la comida ámbrele pues vámonos para acá a ver a ver si me llega la señal eh familia porque pues está un poco lejos retirada la el sistema acá están las cocineras ya las caché infragante y mira aquí están las muchachas cocinando aquí están las otras muchachonas que tienen cocinando aquí aquí estamos aquí están en vivo y a todo color la birria la birria los frijoles por verdad ya no me llegó la señal hasta acá no no llega lo trabó no está lejos no está lejos Nancy trabale con este poquito y ya me voy a porque se para que se recuperarme el de los frijoles no me lo voy a porque se recuperen un poquito y ya me pese mucho y no puedo dar quiero que me entiende ¡Hey! ¡Si! ¿Otra? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vi y y y es un bonito tema para todas las espectáculos dar presenta un compositor por ahí en el mismo compositor del tema de las peticas de los mariah ahora la petacona bueno por ahí vamos a a continuar precisamente hoy ese día se subieron a todas las plataformas digitales estos bonitos siete temas que grabamos como disco 16 en este álbum que ya usted lo puede visitar en spotify escuchando nuestra música en spotify por ahí estamos banda los duques de coyuta de catalán guerrero en instagram también puede seguirnos y obviamente en el canal oficial de la banda los duques en youtube por ahí también claro que sí sale pero les comunicamos que seguimos grabando el nombre del álbum que tenemos ahorita ya estrenando en todas las plataformas digitales también está el corrido también de su letra víctor galvez para que estén citando y mi compa ramiro ramírez pero que le están saliendo las letras bien perronas desde ese único lugar vayan salud van a chupar ándale pues para toda la recita nos saludamos a todos y cada uno de ustedes les hacemos llegar un saludo muy especial a toda esa raza de aquí del coñón a la gente de afuera por ahí a la gente de terreno les saludamos también por supuesto que sí a toda esa gente que nos acompañe esta tarde el saludo muy especial para mi amigo a víctor pérez para toda su familia saludantes a toda esa gente que nos acompañe esta tarde a la festejada señora anna villalba familia villalba mejía por un saludo especiales para ella para todos y con ustedes sus invitados también por supuesto los saludamos a todos y con ustedes los saludamos a toda la recita que nos acompañe en esta en esta tarde saludos me hubiera regañado el chaparro ya me regañaron amigo pero el perro me andaba meando mordiendo ya me regañaron amigo que la señora no se llama ana pero ella quiere que le digan a anna anna tol ya ve ya ve ella pidió que le nombraron a anna a la gente de san juan chamaco bueno todos sabemos ya como le dicen a las señores no al chiste que estamos aquí todos por algo es por el cumpleaños aquí y bueno de parte de nuestro amigo gerardo para su suena aquí están comentando varios de nuestros que bailen que bailen que la música está apagada si no bailan nosotros no venimos a baile porcentaje si eso fuera me estuviera preocupando hermano mira la señora ya nos dio refresco nos dieron comida ya nos dieron de comer nosotros dimos el visto bueno de la virre bien sabrosa la salsa las tortillas de refresco por cierto chaparro ya que está la coca y que guardarse donde la cambiaron por otra ahí está ya la vi se la catariciaron esa me la ganaron la apuesta familia hernández pérez también de la que sería presente muchachos toda la familia presente ya saben que la fiesta es de ustedes ustedes echen unas chelas para que entren en calor si la fiesta es para ustedes para que bailen con la señora a festejar de parte de la toga el que el corrido bien de ras rosco rosco risco 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 a todos los compas que sean redes sociales el compa chilo hombre desde el collón aquí estamos aquí estamos ya con los kilos ya saben mi racita suscríbase a nuestro canal de youtube banda los duques de colluca de catalán guerrero y aparte escuche toda nuestra música en spotify hoy precisamente este día se subió el volumen número 16 camarada así es que para que usted escuche ahí viene temas aquí de ramiro ramírez viene un zapateado bien perro que se llama el mero mero ahorita se lo vamos a poner especialmente a la festejada ahí debe las cocas ramiro ramiro guach están bien caras ahorita las cocas como quieran de hecho página chilo ahí formando comprometido todo el tiempo con la banda los duques para cualquier publicación lo que sea estamos bien cualquier información con nuestro amigo chilo toda la gente que está en eeuu aguantenos poquito nomás se nos están trabando por ahí las piedritas que se están poniendo en la visa pero ya casi ya queremos ganar billetes verdes también nosotros chilo encargado hoy de redes sociales cualquier información ahí está también compa chilo gracias gracias ándale pues bueno entonces vamos a hacer la música nosotros pero todos y todos ustedes los que tenemos en el repertorio se llama la noche del pajarillo dice por ese río por ese río Señor, ando navegando, me ando buscando mi pata Las sedias, yo puedo dar y te morena linda, vete conmigo Las sedias, yo puedo dar y te morena linda, vete conmigo Es un placer para todos nosotros poder compartir estos bonitos videos con todos ustedes Y a todos mis paisanos de aquí, de la región de Tierra Caliente Saludos y un fuerte abrazo para todos los paisanos de El Coyol Guerrero Saludos Juan Villalba y familia Fuerte abrazo para ustedes Mi parecitos, traje una polla Es que les gusta Mi morena, ya me despido Vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la gloria de tu amor Claro que si amigo, José Bello Claro que si, voy a tramitar mi pasaporte muchachos Muy pronto vamos a movernos para ir a visitar los Estados Unidos Claro que si, voy a echarle todas las ganas Para la otra semana voy a, voy a, a ver si agendo una cita para tramitar mi pasaporte Me comprometo con ustedes para hacer todo lo posible de ir a transmitirles en vivo allá en Estados Unidos Y por qué no saludarlos y conocerlos personalmente Saludos amigo Víctor, eres también mi familia que nos acompaña, un saludo Gracias por todo el apoyo que nos han brindado Muchísimas gracias Fuérense que ustedes son mi gente, son mi familia, son mis amigos Bueno, este tema, bueno antes que todo yo quisiera que le brindaran un fuerte aplauso a todos los presentes A la señora festejada, a la señora Ana Ya no haya donde colgarse los billetes, oiga Yo, yo creo que aquí le puedo prestar yo tantito mi playera para que le ponga uno Es lo que yo le iba a decir Le damos Sí, 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 ¿no? Ok, la gente sigue llegando, eh Así es que vayan sacando sillas, vayan sacando más mesas Porque está llegando más gente A la señora Valle, ahí de San José, también saludos cordiales Siempre se me olvidan los nombres todo el tiempo Fíjate que me estaba acordando que la señora ¿Qué te dije? En fin, la rueda, me estaba acordando cuando la que yo sabía, le fui con mi amigo Báilele pues, para que los motive, ¿verdad? Dele, para que no se les tome los pies Dele, poco a poco bailando la gente, ¿verdad? Y todo lo demás que ustedes ya saben, cuáles, cuando un anda de, ya saben, ¿de qué? Doña Ana ¿Su nombre? ¿Su apellido? Villalba Mejillas, ándale, de aquí, del Coyol, Guerrero Dígales que compartan el video, doña Ana, para que la vean en otros países también Dígales ahí en la cámara, compartan el video Ándale No les gustaría llegar a otros países, que su video la vean en otros países ¿Está, muchachos? Compartan el video Y el señor, el señor Que lo bailen a vertejada, especialmente, el doctor amigo Ramiro Ramírez, dice, por favor, le dedicas el zapateado y que lo bailen a vertejada Báilele poquito, báilele poquito, vertejada Me dicen el meromero, y las guachas papacitos, ¿será lo que ven y quiero? ¿O será que estoy bonito? Yo soy el gallinero Yo soy el gallinero Báilele, ¿de dónde están? ¿Aquí? Tengo una fuerte perrona Pa' conseguirme las guachas No importa ser tan bien bonas No más que no sean casadas Esas que son santurronas Hasta me ofrecen su casa Para toda la cancha de San Juan Me gustan los zapateados Ese gusto de Luis Sánchez Hasta subirme escaleado Hasta rechita guaranche A veces también descanso, así bailamos los guachis Si un barrio me busca romba, seguro que no me gajo Yo me evito la maroma, aunque me duele el corrazo Pero que jamás les corra, yo soy puro canesano ¡Ay, mis amores! ¡Aquí hace que yo quise a todos los ricos! ¡Aquí hace que despide los hijos de mi vida! ¿De parte de qué, Carabiela? ¡Que baile, dice, pues! ¡Ala, Cela! 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 ¡Ala! 儿rett ¡Ala, Cela! ¡Ala, Cela! Tema solicitado, tema complacido, seguimos de todos ustedes, ya no se usa, pelo dicen! Por aquí, raícedo. ¿Por qué Rocío peló mi perrito? Un perrito muy bonito y peludito Que ellos no quieren como si fueran hijos Yo no cuidaba, no acariciaba Yo no gozaba y también no te inabes Dime Rocío, ¿qué fue lo que tu corazón? ¿Sabes que te quiero? ¿Qué te lo dijeron? Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy subiendo con una explicación Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Ya no lo borrezco peludo Seré un feo peludo Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no lo borrezco peludo Seré un feo peludo Ya no lo veo peludo Y si a la hermana gozadera Pero con la banda Gracias a la raza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con la goza Es la raza del chullón Con las chicas guapas Y así escena El teclado nuevo De la maestra Silvia Tellez Lájera El teclado nuevo Andale pues para todos Y que van a ustedes de la música que tenemos Para estarles enviando en esta tarde A la receta que nos acompaña A los que ya se animaron a bailar Que bonito, que bonito es vernos bailar Vernos escuchando la música que tenemos para todos ustedes Saludando a toda la familia En esta tarde A todos A todos los que nos acompañan A señor Güero A todos sus amigos Que nos saludamos por supuesto El saludo muy especial para todos Que quedan ustedes El saludazo a toda la raza Que nos acompañan en esta tarde Para Copita Víctor Pérez A toda su familia De la buena misma Bienvenidos a divertirnos A Copita Chiro A toda su Su cognitiva Nos saludamos por supuesto A todos Que quedan ustedes A todas las chicas guapas Que nos acompañan en esta tarde Y nos hacen llegar A los alumnos especial por supuesto Para toda la familia Que nos acompañan Saludos para la señora Ana Y para todos sus hijos Para Juan Para Cándido Para Paula Para Gerardo Y para todos Sus sobrinos Para todos sus puñados Y para todos sus hermanos A todos sus hermanos Los saludamos a todos Y todos ustedes De hacerme llegar El saludo Especialmente de parte De la señora Ana Villalba Ándale pues Para toda la raza Que nos acompañan Nos saludamos A todos Y todos ustedes A mí la bonita Copita Víctor Hugo Ventañez A todos Los saludamos Por supuesto A toda esa gente Que nos acompaña En esta tarde Saludos especiales Por supuesto Para todos Y todos ustedes Vamos a poner un tema Un tema Del disco número Trece Dedicado especialmente Para nuestro amigo Bueno Se llama Correo del Risco Mi copa Así suena Copita Víctor Pérez Saludos La pobreza Se convierte En tu enemiga Para salir adelante Ya sabemos Que el hambre Siempre es carija Pero vamos a que la aguante Yo no puedo Ya suerte cuando ninguí Para cambiar mi destino Tuve que entrela lo grande Y se le ha dicho Que el que no arriesga No gana Por eso me lo he rifado La grano Todo es cuestión de suerte Tienes que ser aventado El teñido ha muerto Venta mis ojos Pero arrebate A vos sos Que me cuide demasiado No me sobran los billetes Pero vivo bien contento Soy el hijo Para todos mis amigos En el corazón Soy nacido Calentado Cien por ciento Este vaso Tiene que ser molestas Un maletel muy oscuros Trae una mirada firme No es que yo soy Curto dije Un mal durazo Y me gusta Dime ¡Suscríbete al canal! 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 de julio junio que bueno nos invitaron dice ame aguirre dice chilo saluda a mi tía que se la pase bien ame dice marta benítez saludos a mi tía pabla de parte de marta benítez mejía esas personas que decían que te aman se pierden como culebras cuando se revuelca el agua me gusta rifar mi vida para ganar mi dinero los perros yo son negocios no importa que sean chicos yo son tan de corbata pero son perros que sea Echando ganas, oiga Claro que sí, mi compa Ramiro Ramírez ¿Qué suena? Lo que complace la raza Mi banda nos ofrece El Estado de México, claro que sí Saludos amigos del Estado de México Saludos, Aider, Aguirre Sonia Aguirre, saludos Gracias a todos los que están saludando y comentando Gracias, gracias amigos por invitarnos Para cualquier contratación a la página Chiro va informando, mi número es 435 106 20, 90 Granales, no Es como Chiro, Carlos Para que no lo adivinen Radio Poeta Las Tejas Y me llamo Omar Martínez Ahorita me encuentro preso Pero pronto seré libre Oiga, hay nomás los corridos Adiós mi gente, bonita y caro Que sí, los corridos Estamos acelerando En esta bonita noche Aquí en el Coyol Detrás de mi compa Ramiro Ramírez Vamos a verles ese tema A Aider Aguirre le manda saludar a usted Doña Paula La Iguala ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice el patrón? ¿Cómo anda? ¿Ustedes están divirtiendo un buen rato? Saludos para Rubén ¿Para Rubén? Israel Aguirre Israel Aguirre Todos sus hijos ¿Dónde están ellos? Guadalajara Estados Unidos De parte de su papá Sus hermanas María Aguirre De parte de su hermano José Aguirre Del Coyol Mucho gusto Don José Aquí estamos amigos En el Coyol Guerrero Mucho gusto amigos Saludos para todos Todos los que lo están acompañando Viri Burgos Dice Saludos A Papá Lencho Hola Ramírez Ramírez Fallando usted De parte de Buen Aguirre Muy bien De quien? De Ramírez Ok Sois amigos Muy bien ¿Quién es este Lencho? Lencho Le manda saludar Viri Burgos ¿Qué es con usted? Gracias ¿Qué es con usted? ¿Quién? Viri Burgos ¿Su sobrina? Viri Burgos Saludos a mi cuñado Miguel García Dicen también De parte de Silvia Aguirre Saludos para Lencho Aguirre De parte de su hija Sonia Sonia también A ver, mírenme para acá Para tomarle una foto Por favor Ahí va Ahí está Mucho gusto, don Lencho Soy Chiro Muchísimo gusto Bueno, con permiso ¿Y usted cómo se llama? Don Antonio Mejía Don Antonio Mejía Me gusta aprovechar Para saludar a su familia Sus amigos Gracias, gracias ¿Cómo está bien? ¿Todo bien? ¿De dónde? ¿Y aquí mismo de Poyol? Sí Ya está Saludos a Miguel Dice Sonia Aguirre ¿Qué gusto Miguel? Nos vemos Gracias Y Sonia Aguirre Y Sonia Aguirre Y a ti mi viejo Hasta el cielo Salud a mi gente Así salud a mi gente ¡Gracias! Gracias ¡Vamos! Era una pistola escuadrada Robaba y mataba gente porque así se vivía Su cabeza tenía precio quince mil pesos varía Aquel era Juan Marta y te vino del gómero Los rurales le temían como si fuera veneno En la sesión de cuenta lo prendieron los rurales Lo llevaron a palacios policías y perales Su pobre madre lloraba y lloraban se los decía Si me dieran libre a mi hijo quince mil pesos daría Esos llamazos que piden, impiden, impiden, impiden De la banda que complace el abrazo Oiga, las composiciones de mi amigo Felipe Valdez Arroyo Allá en el municipio de Cozumala Vaya saludos a mi gente del Patango Guerrero Oiga, mi casa grandota Vaya saludos a mi gente del Patango Guerrero Por su amor me fascina su hermosura Hasta la casa de Coñón Por eso cuando yo fuera pido mi casa grandota Pa' que me echen una rubia, también una morenota Por si yo me fuera al cielo, mi vida sea más hermosa Mi vicio son las mujeres, ni lo demás no importa Por eso mientras yo me iba, pásale por una y otra Y si me muero que me echen, tose mi cámaranota Y el pezadrón que le sufra, Guadalupe Gui Me gusta tomar de dos y escuchar canciones buenas Así estoy enamorado de una mujer que se veía Yo las consigo con hechos, no les marco las estrellas En este mundo de amores, las mujeres son primero Por eso quiero que sepan, que mi cariño es sincero Como me siento orgulloso, en sus brazos prisionero Mi vicio son las mujeres, ni lo demás no me importa Por eso mientras yo viva, pásale por una y otra Y si me muero que me echen, tose mi caja grandota ¡Arre, colapacabarre muchachos! Oiga la gente, mononononononononon Mala esa canción, oiga, verdad ellos Lástima que no puedo bailar Y luego esta señora que me echa unos ojos Que me quiere pegar, dios mio ¿qué voy a hacer, verdad ellos? Denle cerveza a las señoras, hombre Hoy vienen decididas a echar chela, dice Por ahí para que le vamos a mochar las orejas Toma cuando hay ¡Ay, dios mio, que vamos a hacer con eso! pero bueno, vamos a continuar muchachos, para todos ustedes, para las señoras que están disfrutando bailando la música para que me le vayan preparando los temas que estamos pendientes muchachones, vamos a chamar lo que tenemos por ahí, los saludos Ángeles, pues para toda la recinta que nos acompañe esta tarde noche, les saludamos a todos, por supuesto que lo hagamos a ustedes aprovechen la música, aprovechen la música porque nosotros nos damos el punto de las 11 de la noche así es que ojalá y Dios quiera que no nos vaya a quedar la vuelta porque si no nos vamos a ir antes Ángeles, pues para todos, si quedan ustedes, amigos, los saludamos a todos, si quedan ustedes a toda la raza que nos acompaña, señor Güero, a todos, nos saludamos a toda esa gente que nos acompaña esta tarde nos saludamos a toda la familia que nos acompaña, señora Ana, muchísimas felicidades, por supuesto, para toda su familia nos saludamos, enhorabuena a la recinta que viene por allá de Tarétaro, señora Rufina y toda su familia se da un especial, por supuesto, a toda esa gente que viene por allá de... de las corotas, a la gente que viene por allá de Coyuca a la raza de los brasileños de Michoacán, con Quintashiro, los saludamos, por supuesto, esa gente que trabajadora acompañe de allá de los estados de Michoacán, nos saludamos a estar para ellos toda esa gente que nos acompaña, de nuevo, batañes y familia, los saludamos a toda esa gente que nos acompañe esta tarde, les saludamos a todos y cada uno de ustedes andale, fomita bonita, vamos a volver con la música, el tema que estaba solicitando y los vamos a comprar, por supuesto, para la festejada, hoy especialmente para el señor que la vino a solicitar ya llegó un perro perro, quítate híjole con esos animalitos andale, vamos a volver con la música, compreciendo al señor que estaba solicitando así es que así suena la que complace la raza se llama la mosca, la mosca si ella dice la mosca, la mosca, la mosca la mosca, la mosca la mosca, la mosca la mosca la mosca, 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 la mosca la mosca la mosca, 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 la mosca, la mosca la mosca, la mosca, la mosca la mosca, la mosca la mosca, la mosca la mosca, la mosca la mosca, la mosca, la mosca la mosca la mosca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ver queremos una ventana o una ventana bueno más que no una ventana porque han visto los daños hermosísimos por cierto queremos que le ganen a nuestro encantante y jurista el funcionista Ramiro a que le ganen a mover los hombros a ver a México primero y a ver que es tan normal una, dos, tres a ver ya la vi ya la vi la chica está de hacer en la limana, ¿síste? sí, vamos de lado a ver una dos tres ay, santa madre de Dios santa cachucha quién dijo yo, a ver así, cierran las gorduras hechas a mano, a con mano a ver, ¿quién dijo yo? a ver para el amarillo allá chico allá allá 2, 3 3, 4, 4, 5, 6 ahora sí dice que ahora sí lo vamos a ver a ver si es cierto 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Ey,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y! ¡Y vamos! ¡Que se escuchen las huejas a las festejadas! ¡Y es la banda que complace la raza desde Coyuje de Catarán Guerrero! ¡Banda dos huje! Como que se vino a arrancar, hombre, y en su tierra más caballar, híjole, ángel, y vamos a seguir con los saludos, por supuesto, un bien de los amigos, a las personas que se están reportando, y son por acá, saludos para la señora Ana, de parte de su muera, Sonia Aguirre, y de sus nietos, que la quieren muchísimo, el saludo también es de la señora Ana, de parte de su muera, y sus nietos, por supuesto que sí, la estamos hablando a ella, por supuesto, la tarde de los cumpleaños, para ella, saludándolos, saludándolos, van a los únicos, la onda que te pasa, estamos, y también los invito a que me sigan, tocándoles lo mejor, lo mejor que tenemos para todos, y van a ustedes, saludando a todos los amigos que tenemos aquí en este bellísimo lugar, el señor Huervo, a todos sus camaradas, les saludamos, por supuesto, vete chaparro, aquí me van a dar un billete de 500, aguantame, ajá, ajá, bueno, solamente en su mochi, van a poner 250 y 250, solamente, a ver, cuánto quieres apostar, que sí me la sé, a ver, 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 que sí me la sé, ahorita, pero tómale la chela, pues, ahorita, como que, cuánto, cuánto, que sí me la sé, a ver, a ver, a ver, a ver, Chiro, ven, ven, ven acá, firma, mira, espérate, no le tomes, espérate, se va a acabar, espérate, 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 ahorita, espérate, a ver, Chiro, fírmame la señora, mira, para que vean, mira, ajá, ajá, ay, para que te dé coraje, Ramiro Ramírez, mira, a la mañana, mira, Ramiro Ramírez, tráiganle otra, 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 sí, a mi compa Ramiro Ramírez, allá en la escuelita, a mi compa Randú, Omar Martínez, allá en la escuelita, ahí, toda esa gente de Michoacán, por ahí, de Huetamo, quedando por ahí, en los Estados Unidos, estamos de estreno, en este día, la banda que complace a la raza, el álbum número 16, hoy se subió a plataformas digitales, para que sigan apoyándonos, mi racita, eh, ahí estamos, ahorita la vamos a poner, ahorita, porque vienen con las tortillas, las tortillas, llegue, quien llegue, la fila, es la fila, y hay unas para adelante, Chiro, amigo, mira, quiero tocar, sí, sí, quiere cantar, sí, eso quiere, yo quisiera, que todos los presentes, le brindaran un fuerte aplauso a la festejada, por favor, sí, qué bonito, exacto, sí, ahorita, sí, eso, gracias, a nuestro amigo Gerardo Delgado, por ahí, a nuestro amigo también Chafo, señores, esposa, la señora Rueda, por ahí, de Talétaro, por ahí también, estamos jugando la puntita de luz, más de 10 mil watts, la señora Lucina Rueda, claro que sí, por ahí, esposa, y guiñado, de Gerardo Delgado, estamos ocupando la puntita, porque, o sea, la luz, y luego, hay empagones, y todo eso, a mi amigo por ahí, a Juan Chama, cuando estamos platicando por ahí, que hace como unos 18 años, nos vieron por ahí, con mi padre, que para descanse, allá de Juan Chama, Muchachos, los temas, los temas, y tenemos unos en cuenta, muchachos. Número 10, ¿no se suena? Ajá, otra vez. ¿Para qué? Para la tarde. Todos mis amigos allá en Hacienda Santa Fe, San Jerónimo de la Caña, oigan, ¡Andalco de Alba! No van a creer mis amigos, ¡Dónde que ven! 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 ¡Vamos, vamos, chicos! Yo también fui campesino, ¡Dónde que ven! ¡Por el tiempo en que vivimos, ¡Con el limpio no se puede! ¡San Jehová le va a conseguir Con los ritos de mi pueblo! ¡San Jehová me aconjó, En los barrenos del cerro, pagándome los mil, no me saqué ni el dinero. Pero hoy no siempre es otra, te lo canté si me acuerdo, me pongo a pensar las cosas, quería estrenar el carro nuevo. Y en el centro de la boca, a la barranca del cerro, ahora es como muy elegante, ya me dice como la voz. Tengo los otros amantes, y varias trojas del año, y millones para estarlos, diario me giran tomando. Y si se me ha cerrado, entonces, billetes, cuantos. Que se bolsó varios bajos, menos que traiga el venado, la policía y los santos, hasta me harán las manos. Que me toquen ya la banda, mis corridos y canciones, al fin para el cementerio, nueve llegan los riñones. Trae cerveza cantinera, y al fin el cerro responde. André, vamos a seguirle con la música, por supuesto tan inocente, vamos a seguirle apretando Chaboncho, porque vamos a seguir con la música, con los guerrilleros, con todos y cada uno de ustedes. El disco número dos se llama Cajón, Cajón de Oro, dice. Cajón de Oro, dice. Cajón de Oro, dice. Sanor de Carolina Bonito es gozar la vida En un carri que nos manda Hoy en el tengo envidia Trabajo y van a brindar Esbroto de lo que quiero Mi delirio son las damas Hay hombres muy millonarios Que no gozan de lo bueno No están y se divierten Cuidando bien su dinero Para cuando ellos se mueran Se den un fuerte dinero El pobre no jugó para bien Pero vivo bien mi vida ¿De qué sirve tener bienes? Eso es pura fantasía El que viene de verdad todo Cuando se le llega el día Siempre que ando en la parranda Se alegran los cantineros Mi padre me bendició Y no me falta el dinero Me gusta pagar María Quintalanda Y también Norteño No me aguito de ser pobre El orgullo El orgullo me levanta El orgullo me levanta El orgullo me levanta Dicen que la vida Es como una balanza El sol sale para todos No tienen que no trabajar El cielo ya no está se va derecho al patrón la muerte no se embarca ahí si hay comparación a lo mismo en la tierra que Dios no se dejó hierro marido como se lo están pasando una foto ahí con para mi compa Ramiro Ramínez para la señora Garendu Arroyo también Omar Martín para la señorita Yadira saludos y comentarios muchísimas gracias por estar comentando Yadira okey dokey la canción caminosas para Yadira es un buen buen señor especiales por supuesto es la gente que nos acompaña toda esa raza que se va a tener esa noche y todos ustedes y todos ustedes para Rosa que nos acompaña el cabello de los guerreros señora Rufina para la señora y a la señora y por supuesto los hermanos de los demás los vamos a hacer a todos y todos los demás ya nos estamos llenando de temas de la luz voy a ganar una puesta con ese tema de los que vamos a enviar también por ahí están pendientes a mis hijos a la racita de saltando a la luz a las del Coyol a las del Coyol a las del Coyol nunca me habían regañado tanto como hoy ya no le den cerveza a esta señora me van a dar ahorita como dijo la chicochina para la vecindad también ¿quiere todo el pecado? ¿quiere movimiento? entonces vamos a seguir con la música para todos y todos ustedes nos saludos para hacer la ruptura que ya se va ¿quién quiere? ¿quién está listo? ¿quién está listo? ok, búsquenme la de Guacho por favor mi pleta la fría está linda bueno, programando cambiamos un plan saludos para Paula Jiménez Juan Lagunas Cándido Jiménez Gerardo Delgado está en Tenencín oiga estamos a todos Carlos sí el parte de mi compa Gerardo Delgado para su suegra la señora Ana dice que la disfrute mucho su fiesta ¿verdad? para su mamá para su papá para toda su familia para dos cuñados cuñadas aquí en el Coyol desde el Coyol los saludos cordiales para existir claro que sí estamos preparándonos por ahí la fría está linda para que saquen a bailar la festejada para que se pongan a bailar todos total la música está dada de todo ve que el índice ahí dice ¿por qué andas ahí? no encuentras la canción guacho ¿qué es la escuela? ¿qué es amigo? ¿qué es lo que pasa? mira pues ahí lo pusiste grandioso hermano ay 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 no 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 bailo ahorita el patrón me descuenta si me pongo a bailar ay madre santísimo ¿cómo me piden esas canciones esta señora? ya no lo quieren en Perú ¿qué más? ¿qué más? este es mi compa Kik que no sé porque ando componiendo dos canciones ahorita la ponemos aguanta si te aguantas a las carnitas manteca vas a llevar eso que el otro márcale junior suéngalo bonito a David y a mis padres de mis padres de suéngalo especialmente señora Rufina Rueda mi compa que no de Estados Unidos oiga mi compa mi compa esto es agente de Rueda de San Ando de Arroyo Rufina de Rufina Recordando lo que tú viste en mi vida Hasta el tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres mi honor y yo sigo siendo tuyo Es mi triste, eres tan rico y grito Y llevas en el alma hasta por mí Dime que mi vida es tan linda Que me tienes enterrado Todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado En el alma hasta por mí A ver no basta... Saluda a la roquina Saluda a mi garda Saluda a mi garda Saluda a mi garda Saluda a mi garda No te pido, ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches mi ranchera El cariño que mi vida te ofreciera No lo olvides, rienda linda, no lo olvides No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todo el día te quiero No te culpo de ser muchas, muchas brindaderas No olvidaste, rienda linda, no podías Dile que me diste, rienda linda No te culpo de ser falsa y traicionera 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 No era lo grande, pero siempre con la gana por el grande Eso fue lo que me enseñaron mis padres Por tanto me recuerdan a mí Soy del gusto, muy alegre y sedustivo Que me toque banda con el discurso y yo te llevo Te llevo los borracheras y corrido Y esto sigue mi chaparrito de oro Solo el tiempo no detiene su camino Y en el mundo no estamos garantizados Sé que no soy el mejor padre del mundo Pero en vida lo mejor de mi lado Son mis hijos para mi mayor beso Pero a Dios quiero otra parte de su lado Mis consejos regaños recibidos Tómenlos como una parte de mi herencia Es muy duro caminar por esta vida Pero el tiempo les hará conciencia Si resbalan casi de mi herencia Todo el tiempo contarán con mi experiencia Si resbalto me recuerdan contar Soy del gusto, muy alegre y sedustivo Que me toque banda toque mis pensiones De hierro con rancheras y corrido Ahí está mi gente, claro que sí Bueno, se pueden darme los temas para todos ustedes Vayan programando ese tema, muchachos, ahora sí Porque estoy en un 98, 99% que me voy a ganar Esta apuesta, ahora sí Dicen de la cantina De la barra que todavía hay harta chela Que le chupen bonito Ah, hoy pues, que la traigas, dice Yo les iba a decir como tú me dijiste Pero no, 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 no O sea que le sigan mamando bonito así Así me dijo el de la barra, eh A la señora, el coyote de aquí Que viene de Ciguatanejo Y la que viene de San Jerónimo Y para todas ellas Ahorita vamos a aventarle su tema Para que le sigan jalando bonito Un saludo a Sonia Valenzuela que radica en Norte Sí, sí, en los de Ciguatanejo ya le dedicamos a ver A doña Ana, la anfitriona de esta bonita pieza A mi copa Gerardo Delgado para ir especialmente Para su cera, dice Salud cordiales que se la esté pasando muy bien Hoy en estos días A los de San Jerónimo A todos los que me fijan ¿Dónde está su hija? A mi copa María Por allá también En la calle ¿Cómo se llaman? Leslie ¿Y quién más? y 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 de parte de la señora rufina rueda para la señora festejada de la señora ana y y y por supuesto y la raza que se está reportando y les estamos enviando los saludos a todas esas racitas que están pidiendo manvos que están pidiendo más cubias y que están pidiendo más cubias para que sigan bailando sale para toda la familia nos acompaña esta noche nos estamos saludando por supuesto para toda la familia la familia Pérez para Anaida para Sania y para Paula Capita Víctor Pérez un saludo muy especial por supuesto para toda tu familia Anderle Anderle pues compadres y por acá de parte de Leonides para su amigo Miguel Alvarado Morales que redica en Atlanta para la raza que nos ocupen en diferentes lugares por acompañarnos cinco minutos diez minutos máximo nos conectamos nuevamente gracias y ¡Gracias! 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 ¡Adeida, Sonia, y Paula, todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá, familia, familia, familia! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡A la raza de la gente de San Jerónimo, para Tigre de Yunta, también saludamos por supuesto a María Ruiz, que ahorita le complacemos. De parte de Tigre, para ser hermano Alcanazos, a planta, yo le compago el saludado. ¡Vamos a ver los saludos, que sea gente, para el profe José Palacios y a Arlene Palacios, a la gente de San José la Césaría, saludamos por supuesto. A Copita, Edgar Morales, familia Morales, por supuesto, que sí, nos saludamos especialmente, que nos acompañen esta noche. Les salvemos un saludante con un buen cariño, por supuesto, a todas las familias. Les salvemos un saludante con un buen cariño, por supuesto, a todas las familias de San Jerónimo, por supuesto, a todos ustedes. ¡Saludando al señor Huevo, a todos los amigos, por supuesto, saludamos a su mamá también. ¡Saludando a todas las familias que nos acompañan esta noche! ¡Saludando a todas las familias que nos acompañan esta noche! ¡Saludando a su hija! ¡Saludando a todos los amigos, por supuesto, a todas ellas! ¡A esto, oye, Paula, le paga vejillas! ¡Ándale, para todas las familias que nos acompañan por ahí, que nos acompañan por supuesto, a todos ustedes! ¡Salud, y que los quiero mucho! ¡A los yernos también! ¡A los yernos también! ¡A mis hijos, a mis nueras! ¡Ándale, pues! ¡A mis nietos! ¡Muy bien! ¡ REALLY! ¡YER ¡MUy bien! ¡MUy bien! ¡A la señora Ana! ¡MUy bien! ¡Perdona, a los hijos de Doña Paula y los hijos de Doña Ana! ¡MUy bien! ¡Muye, está mal! los compras hemos por supuesto que sí la que complace la raza mi corazón porque tú no lo quieres 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 del cuirinque Música Música A ver, a ver, a ver, a ver Ya se cansaron ¿Quieren otra? Okidoki Pues les vamos a poner más charanga y más charanga y más charanga Se llama charanga suteña y queremos recién bailar Música 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 A ver, a ver, a ver, a ver Ahora sí se cansaron Música Seguro, seguro Ok Te vamos a cambiar de ritmo ¿Qué les parece si les ponemos un mambo? Si vos Vámonos entonces Se llama Mambo Lupita Rica, rica Música 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 Y ahora les vamos a presentar al hombre que se habla de su atún con las plaquetas, el plato de borrero de las tortillas, el es el ánimo de Alcacruz, el patito de mano en la guantería. Y se lo hace, a favor de las plaquetas. Y ahora les vamos a presentar al hombre que se habla de su atún con las plaquetas. Y ahora les vamos a presentar al más chiquitín de la banda, el hombre que se habla de su atún con las plaquetas. Y ahora les vamos a presentar al niño regañado por su mamá, y al hombre que se habla de su atún con los tractores y los ganaderos, y ahora les vamos a presentar al hombre que se habla de su atún con las plaquetas. Y ahora les vamos a presentar al hombre que se habla de su atún con las plaquetas. Y así suena la banda que se habla de su atún con las plaquetas. Y así suena la banda que se habla de su atún con las plaquetas. ¡Eso! 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 ¡Yay! ¡Eso! ¡Eso! Orale, hombre, que bonito y bonito, a ver chiquitines, a ver si hay gente que está viniendo en Iguana, vamos a estar en el centro de la pista, porque les vamos a poner de Iguana, a ver, estamos disfrutando, hay que bailar, ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Regresamos. 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 A ver, vengan con otro abrazo. Gracias. Gracias. A ver, vengan con otro abrazo. Gracias a mi buen amigo Juan Laguna. Gracias por invitarnos, Juan Laguna. Gracias a todos tus hermanos, a toda tu familia. Si algún familiar o amigo gusta patrocinar otra hora más, con mucho gusto nos quedamos. Nosotros ya terminamos nuestro compromiso Nuestro compromiso Ahorita a las 11 se terminó Gracias Juan Laguna Gracias por invitarnos Si gustan, márquenos por WhatsApp muchachos Márquenos por WhatsApp y con mucho gusto Nos vemos otra vez más Gracias Y le vamos a ir dando paso A los temas que tenemos atrasados Pero esto es para ustedes El mil El mil usos oigan Que suena bonito dice No preso por el narón Y me creo más que otros Trabajo pa' mis hijos También pa' mis antojos Me dan muy buenos gustos Por ahí de vez en cuando Eres campinero Que me gano champeando Yo no cumplí con nadie Pues cada quien su vida El que se ha mantenido Un pintante ahí me siga Yo me la corto a día Y yo pa' mantener mis misión ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches amigos Muy buenas noches a todos Los saludamos desde El Coyol En el municipio de Coyuca De Catalá, El Guerrero Páquina Chiroa Informando para todos ustedes Muchísimas gracias A sus hijos y familiares De Doña Ana Por patrocinar otra hora más De transmisión en vivo Y de música Gracias a todos Los que me están saludando Y comenzando Hay saludos para mi buen amigo Juan Juan Laguna Allá en Al parecer en el Tennessee Estados Unidos Para todos sus amigos Familiares Que se están echando Unas cervezas Ahorita en este momento Te saludamos Te saludamos Buenas amigos Juan Laguna Desde El Coyol Que se está olvidando Que se está olvidando El amor Y de mi A veces Sí Para Trae Dinero También No Te Puedo Puedo Trabajar pero de parte de su papá qué dice doña ana cómo está pues cómo se le está pasando ya se levantó una cervecita por ahí para agarrar más ánimo qué le dice a su hijo juan y esta inolvidable ellos ahora sí que me estaba comentando aquí su hijo que usted también cocinó la comida cocino el molde ya nos apartaron un plato para el ratito es que nos queda un poco pesada la comida en la noche pero mañana la calentamos y como quiera mañana nos invita a las enchiladas la señora de aquí que vende las enchiladas doña luz y doña la que viva el arroyito pero la otra la conchita también con chita conchita pérez entonces hay varias enchiladoras aquí así de que por enchilada a los amigos van y ¡Hielo! Dice, muchas felicidades a mi hermana y le manda salud. ¡Hielo! ¡Hielo Ramos! ¡Gracias, mi hermana! ¡Sí, sí! ¡Andenle pues! ¡Se ha desprendido el cerro, muchachos! ¡Muy buenas noches a todos, amigos! ¡Muy buenas noches! En turno, andan los duques, la banda que cuando hace la raza orgullosa de Coluca de San Guerrero. ¡Gracias! 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 Así que nos va a pasar. 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 Y nos va a pasar. Así que 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 nos va a pasar. Y nos va a pasar. Así que nos va a pasar. Y nos va a pasar. Y nos va a pasar. Así que nos va a pasar. Así que nos va a pasar. Y 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 nos va a pasar. Música 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 ¡Vamos! 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 Vamos a ponerles Seguimos poniendo las cumbias Para bailar y para gozar y para todo el trabajo Así suena Seguimos poniendo las cumbias 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 ¡Gracias! 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 está con nosotros todavía en este mismo lugar nos saludamos por supuesto que sí al señor bueno nos saludamos por supuesto a todos sus camaradas que lo acompañan le enviamos un saludo y con cariño por supuesto que sí a toda esa gente está con nosotros compita vinterúa bendáñez compita el perforado es el saludo especial saludos para el carreto de parte de la mona está en la planta georgia nos saludamos toda familia está reportando es el licenciado llegar el saludo de por supuesto con cariño padre padre para la raza que nos siguen acompañando a la raza de los diferentes lugares la cita de los brasileños a la raza de talento como padre de la cita de para la señora a la gente de san jerónimo de la sierra para que nos salgan por supuesto que sí frontera de texas para la raza que está en las redes sociales los saludamos a esa gente de esta vía Facebook es mi cuñado Félix Molina el que me está pidiendo Félix Molina el saludote especial que es el tema de frontera de Texas ahí por ahí la gente grande ¿no? ándale para todos las razas que está por ahí pidiendo los temas se están reportando los saludamos a todos y todos ustedes familia bonita ándale vamos a avanzar con la música con la música para todos y cuadernos de los corridos para toda la raza dice la música se convierte y termina para salir adelante sabemos que el hombre siempre es ganija pero más cerca el aguante para hacer con la política cuando en él para cambiar mi destino tú ves qué entralo grande sé que choque el que no es río sea rogana por eso me he realizado y la verdad no todo es cuestión de suerte tienes que ser aventado Entendido a la luz de frente a mis ojos Pero arriba tengo un socio que me cuida demasiado Y en verdad de que no me entiende No lo quiero conveniente, pero aquí me les presento Soy un poquillo de entera caliente No me sobran los billetes, pero vivo bien contento Soy el risco para todos mis amigos En el collo, el sueño ha sido caliente a los cien por ciento Debajo de los lentes muy oscuros trae una mirada firme Es un whisky, yo voy por así, me gusta divertirme Pero hay nada, no vas a tenerlo guardado Yo por eso he trabajado, pues me gusta consentirme La vida de las mujeres no es por nada, pero he tenido bastante La que quiero lucir, pero la he conseguido Y eso no puedo quejarme Pero hay nada, no tiene competencia, madre Que está en el cielo, ese es mi amor más grande Soy un hombre de negocios y por eso mi voz está tan siempre atiro La vida de las mujeres no es por todos lados en los Estados Unidos Y eso no puedo ganar una familia Y esa mañana mi voz está tan siempre ativar Para ganarme a las戴as, siempre he sido muy movido Y eso no lo vas a llorar, digamos, más grande Y eso no hace grandes cosas Y eso no hace grandes cosas Anden a los corridos Los corridos que tenemos para todos ustedes Qué bonito verlos bailando Por supuesto los temas que tenemos en esta noche Para toda la receta que nos acompaña Los saludamos por supuesto que sí a todos Señora Ana Villalba Los saludamos para todos los hijos También le tomamos un saludo por supuesto con cariño para todos Y cada uno de ustedes Ok vamos a continuar viendo los temas Pes a la copa Gerardo Delgado Claro que sí Para su suegra la señora Ana Por ahí para el compa Jesús ¿Quién? Yo voy a ponerse de beso con los seis meses La diga a Kelly Ah ok, si ahorita la volvemos a poner también Cacón de oro muchachos Claro que sí, órale pues Marca León y vámonos con los temas Porque estamos luchando de hoy Ramírez, Ramírez Ramírez, Ramírez Saludos Dices para Música Por goblarte eres famoso En todo el mapa mundial Música A pesar de que todo entro Y que así puedo acabar No me importa, no te dejo De vender y de probar Si es posible hasta el infierno Nosotros vamos a parar Ya tengo mucho dinero Y negocios por igual No me importa, no te dejo No me importa si así muero Y algo tengo que acabar Soy experto en el negocio Porque tengo tiempo ya Muchos me quieren para doce Pero no me sé confiar Por eso es que no he llegado No haykan que opinión Los Estados Unidos Casi siempre estoy allá Te vengo tocar un grito Es cierto pa' que niña Porque si de ellas se mueren Y yo les tengo piedad A todos estos colegas, yo les voy a aconsejar A que nunca te conmigo, si no quieren fracasar Ese negocio es macizo, no seré para olvidar A la recita que está por ahí, señores, a la recita de la buena De los corridos, de los corridos que tenemos en las grabaciones para todos y cada uno de ustedes Por supuesto, se llamó Polvo Blanco, a esta recita pesteadora A esta recita maicera, nos saludamos a todos y cada uno de ustedes, por supuesto, en nuestra noche Vamos a forzándoles a seguir avanzando la polvadera Porque veníamos a tocarles para que vayan y para que se diversen y para que duerman bien cansados A toda la recita de los lemitas, lemitas tradicionales y no puestas de moda Se llama el Guisachi Viste Ahora como pachiquis ¡Suscríbete al canal! 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 Puede que salga de tu rojo aquel que hará sido austero Pero sigo siendo el mismo porque mi escuela es el cerro Bonito es gozar la vida, que nota el rey que los manda A nadie le tengo envidia, trabajo y ganó mi lara Desfruto de lo que quiero, mi delirio son las damas Hay hombres muy millonarios que no gozan de lo bueno Me basta de ser y el te cuidando de su dinero Para cuando ellos se mueran se den un fuerte entero Pobre no juzgo a nadie, pero vivo bien mi vida De decirle que es que tienes, eso es pura fantasía El que quiere dejar todo cuando se le llega el día Siempre que ando en la parranda se alegran los cantineos Mi madre me bendició y no me falta el dinero Me gusta pagar mariachis la banda y también no te dio No me haces, eso es pura No me ha visto de ser pobre, el orgullo me levanta Pero dicen que la vida es como una balanza El sol sale para todos, no tiene el que no trabaja El que muere ya no está, se va derecho al patrión La muerte nos separará Ahí si hay comparación Da lo mismo en la tierra La muerte nos separará La muerte nos separará Y menos, claro que sea A todos ustedes los presentes Al amigo Chiro también aquí presente Próximamente vamos a estar haciendo cosas bonitas con Chiro Así es que mi gente no se les olvide Compartir nuestra música en todas las plataformas digitales En redes sociales, oiga Spotify, en Youtube y todo eso Próximamente estaremos haciendo los videos musicales Para que sigan nuestra música Saben que está el disco más nuevo, el 16 Ya están las plataformas titulado El Mero Mero Para todos ustedes mi gente Que Dios me los bendiga Con este tema No le decimos adiós y hasta pronto ¡Sale va! Este tarro es nacido El corrido va compuesto Para chafas o un amigo Hombre de mucho talento Y de corazón humilde No le gusta andar hablando Ni presumirle a su gente Las mujeres su delirio, muy astuto y muy paciente Nació con nervios de acero, pues no le cese al peligro Sus amigos son los sueros, que le admiran y respetan Muy querido por las hembras, por ser hombre de talento Soy un chapas pa' mis amigos, negra y parratero La vida hay que disfrutarla, sin olvidarme de donde vengo Yo les brindo mi amistad, y contar con lo que tengo No me olvido de mis padres, los que me dieron la vida Ay, tarétaro querido, te traigo siempre conmigo Saludos pa' mis amigos, de allá de tierra caliente Hoy les brindo señores, hoy nos miramos al rato Voy a ver a una prietita, que me la ando enamorando Con mis mejores amigos, hay que seguir parroteando Ok muchachos, vamos a ponerles por ahí un tema que están solicitando Son muchísimos corridos, ya saben que son muchos los corridos Pero todos tratamos de conocerlos Vino mi camarada y mi opinión, si es cierto, vamos a ponerles el tema claro Vamos a ponerles el tema claro Todos ustedes Primera vez que le hacen esta fiesta ¿Qué les aconseja a los hijos de las señoras de aquí del Coyol? Que viven en Estados Unidos ¿Qué les aconseja? Que le hagan una fiesta a sus mamás así como usted Y que lo traigan a usted para que usted le vise Gracias, que traigan el chido también Gracias a mis papás Gracias doña Ana Fue un placer para vosotros Que cabales esta bonita fiesta Gracias a su hijo, a la barra y a toda su familia Muy bonito todo la verdad Que yo la siga le diciendo Hoy, mañana y siempre Siempre que la bendiga Dios Con muchísima salud Y muchísimas fuerzas para seguir adelante en esta vida Y activos también A todos los familiares Llegan a una carroza A Ciudad de Altar mirando Pero no se para ahí Su destino es otro lado En un pueblo muy cercano Ya la estaban esperando Cuando llegó la carroza A ese pueblo mencionado Bajaron un ataúd Que venía todo de blanco En ese venía el cuerpo El señor David Delgado Entre llantos y tristezas Empezaron a velarlo Quienes que le duele mucho Vinieron a acompañarlo Un dueto que le tocaba Su córido le cantaba Desahogar a su pueblo Para dar el último adiós Se turnaba a sus amigos Para salvar su cajón Querían que se despidiera De su ranchito el pollo Que amigos lo que quieran Que te ganan lo apreciar No lo pensaba dos veces Si de ayuda se trataba Fuera mucho, fuera poco Guastar nunca le importaba Gozaste como los grandes Desafiando el peligro Por eso estuviste preso En los Estados Unidos Eso sirvió de escuelita Sonriendo de cierre Y el risco Ahora puedes descansar Junto a tu madre Querida Porque te van a extrañar Tu pueblo y tu hermano Dica Los consentamientos Hijo Y en el caso Hermanita Hay una cruzosa Y fecha de nacimiento Y fecha de nacimiento El señor David Delgado Que siempre recordaremos Que solo son una saluca Si no adiós Si no adiós Y hasta luego No adiós No adiós No adiós No adiós Muchachos Estamos con otra hora Por ahí Acaban de pagar otra hora Así que nos vamos A la una de la mañana Así que vaya pidiendo Los temas Que toca la banda Este ya no le den más cerveza Este ya anda fuera de tiempo Ya Jesús anda fuera de tiempo Y la coca que ibas a traer para los músicos ¿Dónde está? A nuestro número A nuestro 35 106 2090 Si gustan Con mucho gusto Nos quedamos Mi número Esa no la traigo Este Jesús quiere Que ya no lo quiere El peludo La novia del pajarillo Para bailar también 2090 Márquenme por whatsapp Muchachos Para Erika Otra hora más Hasta la una de la mañana Las petacas de doña María ¿Para quién? ¿Para la muchacha? Las petacas Ok También agéndela por ahí Vamos a Conforme el peludo Para que baile Jesús Este lo que diga Este ¿Cuál? Para Erika Dice Frontera de Texas Se me está pendiente Muchachos Para que me vayan acordando Al escribir de Acapulco Al escribir de la bajada Por ahí también Claro ¿Y yo de dónde dije? Si me quedo Ah no estás borracho Ando más que haces tantito Si cierto Este es Iquatanejo Acapulco Echeparro Sale pues Gracias a todos los que están Felicitamos el tema Al compa Jesús Para que la baile Dice Oye Oye Mamá Tenejo Rocío Porque Rocío Es pelo muy perrito Un perrito Contigo Yo no quiero Como tú eres Mi hijo Yo no miraba No hay que iniciar Yo no miraba Y también No les amo Y mi razón Que fue lo que te pasó Sabes que te quiero Que todo mi corazón Muévete 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 Por favor Yo te estoy pidiendo Una explicación Ya no se usa peludo Ya no quiero peludo No lo borrezco peludo Se me lo peo peludo Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo No lo borrezco peludo Se me lo peo peludo No lo borrezco peludo Un perrito Un perrito Un perrito muy bonito Y peludo Que yo lo quiero Como tú fuera amigo Yo lo cuidaba Lo adquirí Yo lo peinaba Y también lo besaba Dime Rocío Que fue lo que te pasó Sabes que te quiero Con todo mi corazón Dime Rocío Dime por favor Yo te estoy pidiendo Una explicación Ya no se usa peludo Ya no quiero peludo No lo borrezco peludo Se me lo peo peludo Ya no se usa peludo Ya no quiero peludo Ya no lo borrezco peludo Se me lo peo peludo Y me lo peo peludo Y me lo peo peludo Y me lo peo peludo Oye mi mamá me suele que es Rocío Porque Rocío Un perrito muy bonito Un perrito muy bonito Y pelurito Que yo lo quiero Como tú fuera amigo Yo lo cuidaba Lo adquirí Yo lo peinaba Y también lo besaba Dime Rocío Que fue lo que te pasó Sabes que te quiero Con todo mi corazón Dime Rocío Dime por favor Yo te estoy pidiendo Una explicación Y ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo No lo borrezco peludo Se me lo peo peludo Yo no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo lo borrezco peludo Se me lo peo peludo Pero no lo borrezco peludo Pero no lo borrezco peludo Peludo Pelado, peludo, piriente, impuno 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 ¡Gracias! 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 Parece que en segunda ocasión, oye, segunda ocasión que hemos estado aquí, la última vez que estuvimos fue en el cumpleaños de doña Conchita, ¿no? Conchita Pérez, saludos para todos sus hijos, para toda su familia, doña Conchita Pérez y también en esta... Ándale, vamos a poner el tema que estamos solicitando, saludando al copita Héctor Morales, copita Víctor Pérez, los saludamos por supuesto a toda la familia del Coyol. ¡Gracias! Vamos a ponerle su tema... Gracias por invitarnos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No nos saludamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Aranjú Arroyo! ¡Dice! ¡Cómo se la está pasando! ¡Bien bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos a tomar una! ¡Gracias! ¡Vamos a tomar una! ¡Vamos a tomar una! Que lejos estoy de mi tierra y de mis familiares Como extraño a mi señor amor, también a mi linda madre Lo que me duele en el alma, ya no era para el padre Decidí irme para cantar, donde empecé a trabajar Y en restaurantes ustedes, construcciones que hay con guas Se me hace ahora miseria, pues me ha dicho que no era para Pero empecé a sentirlo, salió la picante de vos La yo no queré sin amigos, hasta se hacía despego Como lo había soñado, ahora sí te guiaré todo Pero el paso del tiempo, la sangre me abandonó Ahora toco una condena, en ordeno de prisión Veinte años me dieron, por mi maldita misión Por entrar al contrabando y querer salir adelante Veinte años me parezco En esposa tenía hijos, un futuro que ya daréles Pero nunca imaginé, el dolor que iba causando ¡Vale, despido perdón! Veo, por hacer el estafo A mis hijitas queridos, y también a mis hermanos Quisiera apurar el tiempo, para poder abrazarlo ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde están que no los veo? ¡Vale, despido perdón! Se van a acordar de mí, cuando salga del encierro Pero ya será muy tarde, porque ya no habrá dinero ¡Ay, tartaro guerrero! ¡Tus calles traigo en mi mente! ¡Tus calles traigo en mi mente! ¡Ay, tartaro guerrero! En esos tiempos de lluvia, cuando tus arroyos crecen ¡Callejones empedrados! ¡Cuántas ganas tengo de verte! ¡Yo soy el gran guerrero! ¡Y soy el gran guerrero! ¡Ay, tartaro, señores! ¡Así se llamaba mi pueblo! ¡Le mando un beso a mi madre! ¡Y a ti, mi viejo, hasta el cielo! ¡Y a ti, mi viejo, hasta el cielo! ¡Y a ti, mi viejo, hasta el cielo! ¡Gracias! ¡Alguien de los temas! ¡Claro que si, ahora! ¡Faloupa, amigo, 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 Alborregó! ¡Dengan! ¡Dengan los saludos! ¡Si, a ver si lo veo, pues! ¡Nuestro gusto! ¡Así, seguimos, por la banda! Ahora, le empezó a acompañar esos largos para su cuñado, este, Gerardo, Rodrigao. ¡Sugura, hija! O sea, todas las buenas, las dos de las que están, allá en la Unióniona Americana, la Salud cordiales, Necesitores, ¿qué es el Coyor? si no ya está regañado si está regañado no sé que hay algo pasó pero la prima lo defiende la prima lo defiende ahora pues ahí está dice que para su cuñado Gerardo Delgado dice por ahí para Juan Laguna dice y los otros ya se me olvidaron pero son para ellos para sus hermanas Cándido Jiménez para su hermana Paula Jiménez en esa bonita fiesta de la señora Ana que Dios le bendiga agradeciendo a todos ustedes a sus hijos, a sus hijas a sus viernes los nietos para Cándido Jiménez vamos a poner un corridazo Gerardo Delgado un corridazo muchachos que nos han estado pidiendo y que están funcionando muy bien yo creo que próximamente nos vamos a llevar a la grabación por ahí el corridazo dice la tragedia la tragedia la tragedia de los Baltasar vamos dice marca la bonita voy a cantar la tragedia que ha pasado en el poblado las cruces del hogar muy gustan que ese día el gobierno cayera a los Baltasar de Zamacá ellos estaban en su casa muy contentos en una alegre convivencia familiar cuando llegó en aquella ocasión el gobierno con la ciudad grande desde el colegio se acaba y el 10 de diciembre en 2009 corría es una fecha que no se olvidará los cubriales que le atenten se salen a los que voltean a Roberto Baltasar a Baltasar el valor no le faltaba pues de la fría cuando se mató como los hombres cuando se plantean como los grandes demostrando su valor esta ocasión le tocó la mala suerte a Baltasar su vida y se vio pero suerte quedó muy bien vengada al mismo tiempo se vengaron con honor y tú vas a pasar cuando las cruces guerreros cuando llegaron luego les dispararon pues a Roberto y ahí muerto quedó pero su gente se puso muy alerta y empezaron a tumbarse de amor también su hermano ya con la sangre caliente sabían de sobra que no se sabe arrancar con el hermano también este lo bonito con varias bajas también lo se va a mandar que no se sabe que no se sabe que no se sabe aquella vez pelearon toda la tarde con el gobierno y con los sueltas de a montón que esos mal de se creyó vengan revueltos a Ebrard Fue quien lo almuerzo dejó Otras personas que ahí también estaban Nos afirmaron sin consideración Ahora se encuentran mirando tras de las rejas Con la esperanza de que algo ya lo acuerdó Aquí termino de cantar lo sucedido En el corrido ya no les digo más Solo quedaron sus presas y versiones De la tragedia de Roberto Alcázar A todas las chicas, a todas las personas A todas las chicas, a todas las personas A todos ahí que están echando cervecita y todo eso muchachos Vamos a seguir con los temas que tenemos A todas las chicas, a todas las chicas Que aún nos acompañan por esta noche Saludos especial para todos los hermanos Saludando a mis buenos amigos de Morales Saludos especial por esta noche Que nos acompañan esta noche Vamos a poner algo que temita al repertorio Por supuesto para todos los hermanos De la mano no cómoda Así suena la que complace la raza mi compa Ayer me pinté el bigote, la barba y hasta la ceja Y como dijo mi abuelo Yo fui cabrón pa' las viejas Pero los años te doblan Te acabo de ir a perificar Por experiencia lo digo Todo todo el carajo verde Cuando la tierra en la cama no vas Me chupa y la muerde Si el corazón lo reanima Pero abajo ya no puede Lo que tengo que irá Por ejemplo al mar Y al fondo de mar Y al fondo de mar Y al fondo de mar Los ojos no se me entregaban De mis ojos brotó el llanto Y el pájaro no se anotaba Y ahora ni lo triste me dije Todo por surgirse a acabar Yo quisiera que ni mi carito entendiera Y con un seco Si ya se te acabó el parrito Pa' qué te haces pendejo Si ya se te hizo tarde Hay que entender los viejos Me ha querido de nada Mi olor desnuda Hace ver y te llaman En mis ojos brotó el llarito Y el pájaro no faltaba Y ahora ni lo triste me dices Todo por surgirse a acabar Ándale pues compadre Hay que donde nos invita Que no pueden faltar Que no pueden faltar a las fiestas Por supuesto Para toda la receta que está aquí Estos temas por ahí nos saludamos Por supuesto Compita la bola de Chiverrilla Compadre nos saludamos Esa gente Y aquí está la amiga de Tareta ¿Estás cerquita Tareta o no? Estamos para Teresa Para Vianay Y Oswe ¿Y cómo se la está pasando usted? Jotwe Órale Teresa Jotwe ¿Familia? Ajá Sí Amigas Sí ahí está ¿Cómo se llama ella? Teresa, Vianay y Jotwe Órale Saludos especiales Para sus primos Lupe ¿Cómo anda Lupe? ¿Te la está pasando bien? ¿Eres de Tareta también o de...? Ándale ¿De El Coyol? No, es de El Coyol ¡Oh, Coyol! ¿Eres de Tareta no? Por supuesto En este bebé En este bebé En este bebé ¿Sí? ¿No es la cierta? ¿Sí? ¿Aquí vives? Sí ¿De El Coyol? ¿Para dónde vives? ¿Para allá? Saludando a toda la receta A toda la receta que está con nosotros Conquita chiquis El saludo especial por supuesto Esa gente Esa gente piscadora ¿Hace buenas enchiladas aquí? ¿Más o menos? Sí, están buenas Eso Eso Qué bueno Y se la están pasando súper bien ¿Verdad? Sí, muy bien Eso es bueno Muy bonita fiesta ¿Verdad? Sí, muy bien Una de las... Como... Sí, buena buena André, vamos a poner el temita Especialmente para la... Y luego yo también grabando Ya vamos De grabación Por supuesto De los primeros temitas Que grabar a la banda Y me va a estar grabando Los duques Ahora sí que Nos aventamos la casa Por la ventana Le damos las gracias A la familia que nos invitaron Este... Por segunda ocasión Estamos aquí Esperemos que no sea la única vez Que nos inviten ¿Verdad? Todo está... Vamos a ver si... Lupe 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 Anda, baila, dale Lupe ¡Vámonos! ¿Tienes novio, Lupe? ¿Casada? Felicidades Felicidades Lupe Muy guapa Lupe Muy guapa Felicidades ¡Ala, saludo, con la banda! ¡Uy! ¡Mira, Lupe! ¡Eso, Lupe! ¡Ala, saludo, señora! ¡Ala, saludo! Mi vieña hermosa Mi corazón Se encuentra triste Porque no sabe Si en algún día Le corresponda Mi vieña hermosa Yo te aseguro ¡Vaya, saludo, hombre! Que te quiera Trigueñita Como yo Con la esperanza Trigueñita Hermosa Yo te he querido Con la esperanza Trigueñita Hermosa Dios te ha adorado Esos trabajos Que entre los dos Hemos pasado Hemos pasado Con la esperanza Que algún día Dios premiará Hay, el amor Yo te he querido ¡Cuidado, hermano! ¡A la esperanza! ¡A la esperanza! ¡A la esperanza! Con la esperanza trígueña hermosa Yo te he querido Con la esperanza trígueña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos Hemos pasado Con la esperanza trígueña hermosa Con la esperanza trígueña hermosa La esperanza trígueña hermosa Y aquí están sus sobrinas Que vienen de San Jerónimo Invítame una cerveza sobrina Invítame una cerveza Lola a las que quieras Ya a rugirlele hoy Nada más que apoya La esperanza trígueña hermosa Me he adorado una cerveza A los que andan grabando primo Bueno Y a mi nuera Para la nuera ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué es hermana? ¿Está bien? ¡Dónde está viendo! Comenten a donde nos están mirando Amigos Comenten a saludos para todos Muy buenas noches Muy buenos días a todos Disfruten de este bonito ambiente Que estamos compartiendo Con todos ustedes Gracias a todos los que nos están acompañando Por medio de nuestra visión en vivo Ay doña María Que buena su ventana Si yo se la voy a comprar Lo que es el vecino Yo le pagaré Me dice eso que me da mal A ver señora Doña María Quiero ver La ventana Si yo se la voy a comprar Es que está en la casa En el centro de la cultura De la sección Para con cuidado Que a mi huella se le van a gustar Que yo se la voy a comprar Yo no entiendo 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 Doña María Dona María Ven a Poli, doña María, diga no sé. Ven a Poli, doña María, diga no sé. Y nos vamos a ver el cabrón de Morelos con la banda que nos partan a la raza. ¡Mantan los tuches! ¡Listo, que lo voten en el segundo hermano Alejandro Grigoya Mejía! ¡Báilale! 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 El agregando todo es bestia, desvierte tienes que ser aventado Entré aquí a la muerte frente a mis ojos, pero arriba tengo un socio que me queda demasiado Y siempre vamos a dejarlo pendiente, lo creo conveniente, pero aquí me les presento Soy de un pueblo de allá de tierra valiente, no me sobran los billetes, pero veo bien contento Sobre el riesgo para todos mis amigos en el pollo, soy nacido caliente a los cien por ciento Por debajo de unos lentes muy escuros trae una mirada firme El dinero es un whisky y un buen puro, así me gusta divertirme El dinero es que a tenerlo guardado, yo por eso he trabajado, pues me gusta consentirme Hablando de las mujeres no es por nada, pero he tenido bastante La que creo yo siempre la he conseguido, de eso no puedo quejarme Pero hay una que no tiene competencia, mi madre, que está en el cielo, que es el mi amor más grande Soy un hombre de negocios y por eso me gusta andar siempre al tiro Por lo mismo y anduve por todos lados en los Estados Unidos Me pasé a Parama y Costa Rica para ganarme los verdes, siempre he sido muy movido Un saludo a Parama y Costa Rica para ganarme los verdes, si en las manos saben que cuentan conmigo Vamos a pasar de todo mientras pueda, te acabo de un momento y te quedas y la vida es un suspiro Soy el disco ahí que no se les olvide, y los de la banda duques que me canten mi corrido Gracias mi raza, gracias, muchas gracias Gracias Bueno nos despedimos doña, doña Anita, gracias por acompañarnos Gracias A todos Después le vamos a dar para que se lleve comida si quiere Si, si sobró poquito Voy a traerla pues para que se la lleve Gracias eh, mi Anita